La batalla por la reforma de las pensiones en Francia continúa ante la falta de acuerdo. Hoy se reanudan las negociaciones para intentar desbloquear las movilizaciones. El gobierno ha anunciado concesiones mínimas, aunque se niega a abandonar su proyecto. Su postura ha dividido a los sindicatos. Desde la Confederación General del Trabajo piden la retirada total del proyecto de Emmanuel Macron. Le acusan de tener una visión individualista frente al modelo solidario que defienden y han asegurado que van a continuar las movilizaciones hasta que haya acuerdos. Por su parte, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo ve positiva la unificación de los 42 regímenes especiales, pero destaca una línea roja en la edad de jubilación en los 62 años. Ven voluntad de diálogo, pero aseguran que el acuerdo está muy lejos. Posibilidad de acuerdo también desde la Unión de Sindicatos Autónomos, pero avisan que de lo contrario seguirán con las movilizaciones en enero. Mientras, la tensión crece en las calles cuando comienza la tercera semana de protestas. No volveremos al trabajo hasta que Macron abandone su proyecto, dice este trabajador. Con las fiestas a la vuelta de la esquina, el gobierno intenta al menos una tregua navideña. Millones de franceses aún no saben si podrán realizar a tiempo sus desplazamientos.